Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a mis alumnos de segunda de la ESO, vamos a hablar acerca del arte románico. Es importante, no os agobiéis este vídeo y todo lo que veamos en él, y a partir de aquí no van a ser materia de examen en esta primera evaluación. Así que calma, no os desesperéis, eso sí, tomad apuntes, evidentemente, porque es importante, y sobre todo porque la segunda evaluación sí que ya os preguntaré el arte románico y lo que veamos en adelante en los exámenes y pruebas que hagamos, ¿ok? Pero ahora, por así de momento, simplemente que lo sepáis, que va a entrar hasta el feudalismo, que son los vídeos justo que anteriormente he ido subiendo al canal. Bueno, con esta declaración de intenciones, pues simplemente espero que podáis disfrutar del vídeo, que os resulte interesante y que cualquier duda, por favor, no dudéis en preguntarme. Así que vamos a por ello, comenzamos. Bien, el arte románico. El arte románico es un estilo artístico que recuerda a la manera de construir que tenían los antiguos romanos, de ahí al nombre, que va a surgir en la Europa medieval, sobre todo entre los siglos XI, XII y parte del siglo XIII, ¿vale? También es un intento de continuar, ¿no?, con el arte romano y su nombre también procede por la aparición de las lenguas romances. Como me imagino que sabréis, y si no os lo voy a recordar, de todas maneras, las lenguas romances son aquellas que proceden de derivadas del latín vulgar. Por ejemplo, el castellano es una lengua romance, el francés también, el catalán, el gallego, el portugués, el italiano, el rumano, ¿vale? Casi todas las lenguas que proceden del latín son lenguas romances. El latín vulgar es el que hablaba la gente de las clases más bajas, más populares, como por ejemplo los legionarios, la gente de malvivir, de prostitutas, ladrones, vagabundos, etc. Bien, asimismo es el primer, el arte románico, el primer estilo artístico unitario europeo que surge en la Edad Media. El origen es en Francia, hay que encontrarlo, hay que situarlo en Francia, ¿ok? Sobre todo, ¿gracias a qué? Bueno, pues gracias a las distintas peregrinaciones que se van a producir en este momento, van a ir extendiendo este arte románico que se origina en Francia a los distintos puntos de la cristiandad, entre ellos España. Bien, así que tenemos la justificación de la extensión del arte románico, se va a deber a una serie de factores. Primero, las órdenes religiosas del Cister y de Cluny, que van a patrocinar la construcción de monasterios que cumplen con unas características del arte románico. Después, las peregrinaciones, como acabo de decir, sobre todo la importante peregrinación a Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, lo cual explica que justo sea por el norte de la península ibérica donde más calado va a tener el arte románico, también tiene sentido porque recordar que el resto de la península ibérica se encontraba bajo dominio musulmán y que lo único que estaba bajo control cristiano era justo el norte peninsular. Va a aumentar mucho la influencia de la iglesia, lo cual va a ayudar a patrocinar este tipo de arte y, sobre todo, los monasterios se van a convertir en centros culturales de la época y de desarrollo también cultural. Las características, bueno, pues ya sabéis, el arte románico, lo he mencionado hace apenas unos segundos, se llama así debido a que recordaba su construcción, su modelo de construcción al arte de la antigua Roma. Es un arte claramente religioso y, bueno, pues en las paredes aparecen siempre pintadas con el objetivo de ser un arte pedagógico, es decir, de enseñar. Pensad que en aquella época los campesinos y la mayoría de la población apenas sabían leer y escribir, por lo tanto, la única manera que tenían los monjes y los religiosos de enseñar el catecismo cristiano, de la iglesia católica, era pues mediante las imágenes, mediante la pintura. Bien, además también tener en cuenta que las eucaristías se celebraban el cura hablando el latín y dando la espalda a los feligreses, así que pensando que la gente no hablaba latín y solo hablaba las lenguas romances, pues era muy difícil que pudiesen entender de qué iba la historia, ¿no?, de qué iba la Biblia y las Sagradas Escrituras, así que mediante las pinturas ayudaban mucho a extender el catecismo católico. El interior de las iglesias es bastante oscuro. El objetivo es buscar crear espacios de interioridad, de desarrollo espiritual personal, una mayor intimidad con Dios. No tanto la búsqueda de una belleza física. Sí mismo la planta de las iglesias tiene una forma de cruz latina. La planta sería la forma de la silueta, por así decirlo, en un lenguaje muy coloquial, del edificio. Si nosotros ahora mismo cogemos un dron y nos vamos a una iglesia cristiana románica, pues veríamos desde lo alto cómo tiene una forma del edificio de cruz latina. La cruz latina es aquella cruz que es así alargadita y la cruz griega es la que tiene sus brazos más achataditos, más rechoncha. La mayoría de los artistas de la Escuela del Arte Románico son anónimos, eran maestros artesanos que no han pasado a la historia. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo eran sus nombres, cuáles eran. Bien, el material que más van a emplear a la hora de construir las iglesias románicas es la piedra, fundamentalmente. Y tenemos que distinguir entre elementos sustentantes y sostenidos. Los sustentantes son los que sujetan al edificio y los sostenidos son aquellas partes del edificio que son sujetadas. Por lo tanto, entre los elementos que van a sujetar tendríamos a los muros, muros muy gruesos, hechos con sillares, ¿vale? Tendríamos las columnas y también los pilares, muy importante. Asimismo, los muros, como tienen que sujetar mucha carga, van a ser reforzados con una serie de contrafuertes en el exterior. Y los muros, como todavía no se ha desarrollado arquitectónicamente mucho la capacidad artística en esta época, la Dan Media, teniendo en cuenta, sobre todo, que se viene de un colapso de la civilización tras la caída del Imperio Romano y la desaparición del mundo antiguo, pues los muros no tienen muchas ventanas. ¿Por qué? Porque cuanto más ventanas, mayores posibilidades tienes de que el muro se derrumba. Así que, muros con pocos vanos, muy cerrados, y eso también colabora y favorece precisamente en la creación de un espacio interior sombrío, oscuro, lugar propio del recogimiento de la meditación. Bien, los elementos sostenidos, en cambio, son arcos de medio punto, bóvedas de cañón y cúpulas, todos elementos que ya habían sido desarrollados por el arte romano. Y las plantas, como hemos dicho, generalmente estaban formadas por cruz latina. Bien, los brazos de la planta, de la cruz, constituyen las dos naves laterales, mientras que el brazo más corto es el transepto. Bien, el lugar donde se cruzan ambos es el crucero de la iglesia, y este crucero estaba formado por, o cubierto por una cúpula llamada cimborrio. En la parte más alta de la iglesia se encuentra el ábside, y allí a su vez estaba el altar, y este altar podía estar rodeado, ¿vale?, para que los peregrinos pudiesen ver el altar, a través de un deambulatorio o una girola, ¿vale?, y normalmente las iglesias románicas, pues tenían una torre campanario que se encontraba al lado de la entrada. Aquí en este plano de la iglesia lo vemos mucho mejor las partes que acabo de mencionar. Tenemos el crucero, donde se cruzan ambos brazos, ¿no?, de la planta. La nave central, las naves laterales, la girola, bien. Aquí hay otro plano, con un pequeño esquema de cómo serían las iglesias de arte románico. Bien, una iglesia muy importante sería la de San Martín de Fromista, en Palencia. Hay que recordar que la mayor parte del arte románico, no todo, ¿vale?, pero un importante porcentaje, se va a concentrar en la zona de Palencia, muy importante el románico palentino. También tenemos en la zona de Cataluña, como en Lérida, en San Clemente de Taúl. También en Girona, la iglesia de San Pérez de Rodes. Tienen una clara apariencia de fortaleza. San Martín de Fromista. Bien, los muros. Los muros están formados por sillar, piedra tallada o sillarejo. Y normalmente eran muros manpuestos, es decir, puestos a mano, claramente. Vale, son muros muy gruesos, muy, muy gruesos. Y las iglesias recuerdan un poco a pequeñas fortalezas. También esto está hecho a puesta porque, recordar, se van a construir muchas en zonas fronterizas. Y era una manera de poder refugiarse en la iglesia en caso de una incursión musulmana. Las incursiones musulmanas, en el castellano de aquella época, se llaman racias, con dos zetas. Bien, los contrafuertes, recordar que lo hemos mencionado anteriormente, serían unas estructuras que ayudan a contrarrestar toda la tensión del muro, toda la presión que el muro está sufriendo debido a la carga a la que debe de sujetar. Y es una manera de repartir esta presión, esta carga, y evitar que se derrumbe. Bueno, los vanos, recordar, serían las ventanas, en el castellano común y no técnico, de muy pequeñito tamaño. Fijaos en lo sombrío, lo oscuro que se encontraría el interior de la iglesia románica. Y además es que los vanos, en muchas ocasiones, se encontraban cerrados por planchas de alabastro, traslúcido, lo cual dificulta aún más la entrada de la luz solar. ¿Por qué se busca esta oscuridad? Pues como ya he mencionado, está hecho a posta, obviamente. No es que fuesen góticos, que no entiendo por qué se llama góticos a esa tribu urbana, puesto que cuando veamos el arte gótico, podremos observar que es un arte totalmente luminoso, lleno de vidrieras. O sea, se les debería llamar a esta tribu urbana románicos. Lo que pasa es que yo creo que como no suena tan bien, pues por eso no se hace. El caso es que esto está hecho a posta, porque se busca sobre todo, como ya he mencionado anteriormente, un mayor contacto con Dios, una creación de un ambiente. Un ambiente más oscuro, más solitario para crear esa ligazón mística entre el orador, entre el feligrés y la divinidad. Las bógodas de cañón y todos estos elementos, el arco de medio punto y demás, proceden sobre todo de una clara influencia de la antigua Roma. ¿Vale? Y las bóvedas de arista, exactamente lo mismo, copiado de los romanos. Bueno, en cuanto a la escultura. La escultura tiene una clara función pedagógica, es decir, educativa. Eran consideradas muchas veces las iglesias, debido a las esculturas y las pinturas, biblias y imágenes, porque su objetivo es enseñar, enseñar el catecismo católico. Bien, es una escultura no naturalista. ¿Qué significa esto? Pues que es una escultura que no es realista. Representa, por ejemplo, de una manera muy hierática, sin casi emociones, de una manera no real. Por lo tanto, a la Virgen María, niño Jesús, también tiene una desproporción en los miembros del cuerpo. Ahora lo vamos a ver claramente con las figuras y nos va a quedar todo bastante claro. Por ejemplo, aquí tenemos representaciones escultóricas, tenemos relieves, altos relieves, que normalmente se construían en las portadas principales de las iglesias y juegan mucho con las figuras demoníacas, porque, sobre todo, como hemos mencionado, que el objetivo es convertirlas en Biblias de piedra para educar en pedagogía religiosa, en aquellos momentos se teme muchísimo la condenación eterna en el infierno y al demonio. Así que es un ejemplo de tener bajo control a la población a través del miedo, ¿no? Y se ve claramente lo que puede ocurrirte si no cumples con los preceptos que vienen marcados por las Sagradas Escrituras, que te vas a condenar y que estos demonios que aparecen ahí en la parte derecha, pues te van a torturar. Luego, en la izquierda, aparecen claras alegorías simbólicas con los evangelistas representados a través de animales y en el centro un Cristo pantocrátor, un Cristo todopoderoso, con una señal de estar predicando, transmitiendo su mensaje divino, con una corona en la cabeza, la cual invoca a esa potestad, a esa jerarquía espiritual en la cual Dios sería, o Jesús, sería el rey de los cielos. Y tendríamos también las Sagradas Escrituras, la Biblia, en su mano derecha, fuente de toda verdad. Bien, la escultura, pues fijaos, vemos a las vírgenes, eran esculturas hechas en madera, policromadas, con un rostro muy muy serio, antinaturalista y eráticas, una posición que no es para nada realista. El niño Jesús no parece un niño, está muy serio y está ya extendiendo la religión, la verdad. Y tenemos que podemos encontrar el mensaje divino abierto, con Biblias abiertas o cerrado, el cual sólo puede interpretar Jesús con la Biblia cerrada. Y bueno, por mencionar, muy brevemente, obviamente este tema del arte románico tiene mucha más extensión, pero bueno, os estoy haciendo un breve resumen en general. La pintura, clara función pedagógica, se encuentra sobre todo en la zona de las bóvedas, en los muros, en los ábsides, muy presente en iglesias y catedrales románicas. La técnica que utilizan es la del fresco, es decir, pintan en las paredes, y los temas son, por supuesto, bíblicos, son religiosos. Hay que destacar un claro simbolismo en los mensajes, hay que intentar comprenderlos sabiendo un poquito de simbología cristiana. Por ejemplo, en este Cristo Pantocrator, que es el que ocupa la posición central, tiene siempre la misma posición de la mano, que es la de la posición de la mano en prédica. Al lado de su corona aparece un alfa y un omega, es decir, el principio y el fin. Y la Biblia está abierta y en latín pone ego sum luz mundi, es decir, aquí está la luz del mundo. A los lados aparecen los evangelistas y, bueno, pues esta es la típica representación que podemos encontrar en una iglesia románica. Imponente, sobre todo, tener en cuenta que el cura estaría dando su humilía y la gente podría estar viendo la representación de Cristo, de los arcángeles, de los ángeles, de los apóstoles, de los evangelistas, de los demonios, que te van a comer si haces mal las cosas, etc. Por lo tanto, las posiciones, asimismo, de los personajes son igual que las culturas, sin ningún tipo de movimientos, no son naturalistas y, sobre todo, se busca mostrarles como seres superiores, que no tienen ningún tipo de emoción y, a veces, incluso hasta duros, ¿vale? Y, sobre todo, con el objetivo de jugar con el miedo, con el miedo al fin del mundo, el cual, en esta época en la que se desarrolla el arte románico, estaba muy presente. Bueno, pues hasta aquí la lección de hoy del arte románico. Espero que os haya gustado mucho, que os haya saciado vuestra necesidad de conocimiento y, nada, como siempre os digo, ser buenos y ser felices. ¡Chao!